Yo traigo un tumbaíto sabrosito así Así, yo quiero que tú bailes muy bien mi tumbao Yo traigo un tumbaíto sabrosito así Así, yo quiero que tú bailes muy bien mi tumbao Báilalo así, que aquí baila Un paso a la noche y otro a la noche Y tú verás que fácil es este tumbao Tú aprenderás Báilalo así, que aquí baila Un paso a la noche y otro a la noche Y tú verás que fácil es este tumbao Tú aprenderás Para que voce, deberé traigo un tumbao Para que voce, deberé traigo un tumbao Ay, yo traigo un tumbao sabroso Un tumbao de babalá Mira, a ver Para que voce, deberé traigo un tumbao Báilame corona, baila mi mambo Baila mi mambo de medio lado Cosa buena Para que voce, deberé traigo un tumbao Para que voce, deberé traigo un tumbao Para que voce, deberé traigo un tumbao Búzquese su gallinita Óigame, compa y ramón Que yo tengo mi pollito Para que dé vacilo Mi pollito pica abajo Mi pollito pica arriba Y cuando esté en el corral Puede loca la gallina Pica los pollos En su rincón Este pollo es pura plata De prensa y pico roto Lo tengo criado a mano Le doy maíz a montón Mi pollo es puro candela Y guapo de corazón Pica los pollos En su rincón Este pollo es pura plata De prensa y pico roto Mi pollo tiene una escuela Que le nació de medio lado Pero cuando pica al otro Siempre lo deja ensaltado Pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plama De prensa y pico roto Yo lo juego al puela limpia Nunca le pongo puyón Mi pollo está preparado Para cualquier ocasión Pica los pollos En su rincón Ese pollo es pura plama De prensa y pico roto ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desde el instante en que te vi Frente a frente a tu cuerpo quedé Y al tu mirar me comprendí Que de ti me enamoré Y así platicando allí contigo Después seguimos rumbo a la orilla del palmar Donde nos acarició la brisa Y el agua de las olas Que en el mar vienen y van Entre mis brazos te estreché Y dando un beso en tus labios de dulzor Se unieron nuestros corazones Y así nació el amor entre los dos Tú eres la prenda Que mata mi sufrimiento Pollito Tú eres la prenda Que mata mi sufrimiento Pollito Te llevo cual si tú fueras Santa de mi devoción Metida dentro del alma Cerquita del corazón Tú eres la prenda Que mata mi sufrimiento Pollito Tuve cual Tuve cual Tuve cual Tú eres la prenda que mata mi sufrimiento, pollito El merengue colorado, que se baila jodoba, el merengue colorado, que se baila jodoba Si un músico te gusta piensa que vive siempre tocando Y con el toqueteo hasta una piedra se va gastando Dame la mano, juiza, vámonos al chibao, a bailar el merengue, merengue colorado El merengue colorado, que se baila jodoba, el merengue colorado, que se baila jodoba El hombre que es casado, ten por seguro que es peligroso Porque come en su casa y donde quiera porque es moroso Dame la mano, juiza, vámonos al chibao, a bailar el merengue, merengue colorado El merengue colorado, que se baila jodoba, el merengue colorado, que se baila jodoba La mujer separada, ten siempre cuenta que es un ladrillo Ella no busca amores, lo que ella busca es un bolsillo Dame la mano, juiza, vámonos al chibao, a bailar el merengue, merengue colorado El merengue colorado, que se baila jodoba, el merengue colorado, que se baila jodoba Dame la mano, juiza, vámonos al chaires rojo El merengue colorado, que se baila a rogar El merengue colorado, que se baila a rogar ¡Gracias por ver! 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 Pero María que tiene la negra mía ¿Qué le pasa a la María? Que se pasa vacilando por la noche y por el día ¿Qué le pasa a la María? El problema que yo tengo lo resuelvo con su tía ¿Qué le pasa a la amarilla? Este es el chisme, señores, un chismoso me contó De un tipo que es marinero y que se llama vapor El vapor salió de viaje, luego el tiempo regresó Y cuando tocó a la puerta, su mujer no le respondió Y una borronca de adentro, de esta manera le preguntó ¿Quién es? ¿Quién es? Yo, vapor Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Yo cambié la cerradura y ahora me siento mejor Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Caballero, qué ventaja es el marino en la ciudad de New York Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Ay, yo me voy a bailar mambo y así yo salgo mejor Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador ¡Gracias! 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 Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador Pues atraca en otro buey, que aquello remolcador ¡Gracias! 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 Hay un trocito de tierra que se ve chirriquitito Yo no lo puedo olvidar, pues se llama Puerto Rico ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! Oye este ritmo que yo te canto ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! Oye este ritmo que yo te canto Por lejos que yo me encuentre en mi cuerpo rico querido Yo no te puedo olvidar, porque hasta sueño contigo Hoy yo me siento orgulloso por haber nacido aquí ¡Viva, Borinque, querida! Ya me olvido de ti ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! Oye este ritmo que yo te canto ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! Oye este ritmo que yo te canto ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! 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 Oye este ritmo que yo te canto ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! Oye este ritmo que yo te canto ¡Ay, Borinque, tierra de encanto! ¡Ay, Borinque, tierra de encanto!